Bueno, como decía el doctor Roberto Saso Corda, ya que estamos en cuestiones políticas, él está tranquilo y sereno, con la frente en alto, como todo un tesón. Él va a enfrentar esta justicia como todo un hombre de bien, como un caballero en su actuar. Él va a enfrentar este proceso, ya se le dieron sus derechos, ya tuve la oportunidad de hablar con él en privado, como lo manda la ley, lo mismo que con su señor esposa. Entonces vamos en estos momentos a personarnos ante el juez, el conocer de la causa, que es en el fuerte general Cabañas, donde se va a realizar en algunos momentos la audiencia de declaración de imputados. ¿A qué hora le dijeron? No tenemos horas, dependemos de cómo esté la actividad laboral del señor juez. Él en un momento manda y dice ya puedo atenderlos, pero tiene que ser dentro de las 24 horas. Un juez de jurisdicción nacional por el tipo de delito que se le imputa a mi representado. Sí, dicen que en estos momentos fue capturada en Copán, no tenía conocimiento de eso, estamos poniendo a esperar a que llegue para también representarlo, porque también tengo un poder general de proyectos para ello. Todavía dependemos de lo que ordene el señor juez. Según me dijeron los agentes de la agencia de investigación criminal, que el señor juez enviará un comunicado para que sean llevados mis representados allá. ¿Qué delito le imputa el Ministerio Público? Lavado de activos. Vamos a ir a ver cuáles son los hechos contentivos de requerimiento fiscal y después vamos a preparar los medios de prueba para refutar todas estas acciones. Abogado, a raíz de estos señalamientos de la Embajada Americana, ¿puede ser candidato a extradición el Capitán Santos Orellana? Bueno, en el expediente no dice nada de eso. Y eso solo son unas opiniones de un cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a quien la mayor parte de la labor del Capitán Santos Orellana fue para ellos, porque el combate al narcotráfico es proteger la salud de la población, tanto de Honduras, pero más de ellos, que son los más grandes consumidores de drogas. Y es una opinión más, no sé si será cierta o será vertida, porque en ocasiones anteriores aparecían en la plataforma de la Embajada dos notas, una afirmando, alabando la labor del Capitán Santos Rodríguez Orellana y en otra lo estaban censurando, entonces no sé cuál delato es la verdadera. La orden de captura fue girada solamente por el delito de lavado de activos. Eso dice la orden de captura emitida por el juez de jurisdicción nacional, que por cuestiones de seguridad tanto de él, no da el nombre, o no ha declarado administrativamente, y pues vamos a verificar cuáles son las condiciones ya estando en los juzgados, si él desea rendir alguna declaración o no es pertinente para los efectos de la defensa. Y el mismo Ministerio Público, en su principio de objetividad, el mismo juez como garante de la lealtad a la justicia, debe de hacer uso de ese nuevo instrumento legal que ha salido publicado, que ya fue aprobado y publicado en el delito oficial de la caceta y entonces ya forma parte del ordenamiento jurídico en materia penal de nuestro sistema legal. Después de la reforma entró al juzgado de ese profesional de captura, pero todas esas cosas tenemos que verlas minuciosamente a la defensa, a ver si tendría que beneficiarle. La ley no tiene efecto retractivo, salvo en materia penal, cuando la nueva ley favorece al procesado. La persona donde dicen que más movió dinero fue su señora suegra, estaremos presentando sus estados contables, su actividad económica, desde cuando ella ejerce actos de comercio, lo mismo su esposa y lo mismo el capitán, que últimamente se habían dedicado a realizar actos de comercio, los préstamos que tiene con la institución de bancaria, con las cooperativas, el rubro de él, y entonces todo eso pues abonará a la defensa. Pero, pero, sí, bajo el principio de objetividad y después de este acto no se presenta o no se acredita la existencia de un delito precedente al lavado de activos que sea de criminal organizada, tendrían que ser, que tendría que darle un sobreseguimiento definitivo al momento de procesarlo. La ley electoral no tipifica en sus prohibiciones esta situación, solamente que esté mediante, condenado a cumplir una pena mediante sentencia que revista el carácter de firme. Hasta ahorita inicia el proceso, vamos a ir a la primera audiencia, que es la audiencia de la acción de imputados, posteriormente pues se hará, se hará lo pertinente para refutar todos los hechos que en la audiencia inicial. Gracias.